Si eres nuevo en el canal es importante que sepas que todos los análisis que realizamos acá son basados en criaturas a nivel 26, sin mejoras y en su mayoría sin probabilidades de crítico Buena vida raptores, ¿cómo están? Yo soy Rolloraptor, bienvenidos a un nuevo video de Jurassic World Alive Los Atrociraptors dispararon la oleada de nuevos híbridos con forma de Dromeosaurios Hoy vamos a analizar al híbrido de Red, el Atrocodistis Por acá tenemos las estadísticas de la Atrocodistis a nivel 26 4200 de vida, 1300 de daño, 125 de velocidad, 25% de blindaje y 5% de probabilidad de crítico Sus resistencias son de 50% a reducción de daño, 100% a reducción de velocidad, 100% a aturdimiento, 100% a intercambio y 100% a vulnerabilidad El Atrocodistis cuenta con los movimientos de golpe astuto del grupo duro, distracción aceleradora escudada, impacto refugiante y devastación resistente de locura Además del contraataque preciso Bien, ahora que conocemos un poco más acerca de la Atrocodistis, es tiempo de ver como luce en batalla ante las mejores criaturas del juego El duelo entre el Terano Kyrie y el Atrociraptor único termina en una victoria para la Atrocodistis Los movimientos de la victoria son golpe astuto de grupo duro dos veces e impacto refugiante Aunque claro, también el Terano puede mandar a volar al Dromensaurio con la alerta de borrasca Cuando los Anuntognathus se enfrentan a la Atrocodistis, pierden en dos turnos El Atrociraptor gana usando devastación resistente de locura e impacto refugiante El oso polar Apex tiene una batalla complicada ante la Atrocodistis Quisiera decir que son 50-50 Pero después de hacer muchas pruebas, me inclino a pensar que la Atrocodistis puede ganarle Si logra extender la batalla al punto que el Atrocodistis tenga menos de la mitad de vida Y su devastación resistente de locura lo pueda matar La batalla entre Rexy y la Atrocodistis deja al único como ganador Si Rexy inicia con rugido dominante, el Atrociraptor le gana con golpe astuto de grupo duro e impacto refugiante Pero si Rexy inicia con venganza rompedefensas, entonces el Atrocodistis debe usar golpe astuto de grupo duro y devastación resistente de locura El Trianometrodon parece no tener un camino claro para ganarle a Atrociraptor único Si el Atrocodistis inicia con golpe astuto de grupo duro, Trianometrodon puede hacer golpe purificante feroz y rugido tirano Entonces podríamos decir que le conviene más a Atrociraptor usar devastación resistente de locura e impacto refugiante Pero el tirano lo puede matar con un impacto devorador de grupo, lo dejaremos en un 50-50 La Serpiente Apex pierde contra la Atrocodistis sin importar lo que haga El Dromedosaurio puede usar golpe astuto de grupo duro dos veces e impacto refugiante, si es que aún no ha muerto la boda El Dilora Keirus no es capaz de sacar una victoria a la Atrocodistis Si el Atrociraptor inicia con distracción aceleradora escudada y golpe astuto de grupo duro, ya tiene el 70% de la batalla ganada Luego dependiendo de los movimientos que haya seleccionado el Dilora, puede que proceda a una devastación resistente de locura o un impacto refugiante El enfrentamiento del Ankylos Lux contra el Atrocodistis es muy similar al del Arctobacilas Pero con la peculiaridad de que el Ankylos no regenera su vida Así que mientras el Atrociraptor se escude y regenere su vida cada que pueda, va a ganar la batalla a la larga En la batalla contra el Refrenantem, el Atrocodistis domina por completo el duelo Puede incluso empezar con su movimiento básico sin miedo al éxito, pero para dominar mejor la batalla Iniciar con distracción aceleradora escudada le ayudará durante el resto de la batalla El cocodrilo Apex no es rival para el Atrocodistis No importa lo que intente, espiritualmente imposible que el Atrociraptor pierda aunque juegue muy mal Cuando los Atrocodistis se enfrentan a los Consoraptor, la batalla termina en una victoria para el Dromiosaurio Su contraataque preciso sumado a sus movimientos grupales son algo contra lo que los compis no pueden luchar El Alberto Seiya también es otra víctima del Atrociraptor Ya sea que inicie con distracción aceleradora escudada o golpe astuto del grupo duro, el Atrocodistis vencerá En una batalla de tú a tú, el Indonemis no tiene la oportunidad de ganar al Atrociraptor único Y si se camufla, el Atrocodistis puede remover el camuflaje con su devastación resistente de locura Así que es probable que el Indonemis huya de esta batalla El lobo indomable también cae ante el Dromiosaurio único, si el Atrocodistis inicia escudándose, ya tiene la batalla ganada De la misma forma, la batalla contra el Aeno Sionix termina en su derrota ante la Atrocodistis El Atrociraptor debe utilizar golpe astuto del grupo duro dos veces y dependiendo de los movimientos del Aeno, rematar con impacto refugiante El Gemini Deus claramente se impone ante el Atrociraptor, iniciando con su devastación de alerta escudada, el Saurópodo tiene todas las de ganar La pelea de Atrociraptor no favorece a ninguno de los dos, tras varias pruebas y mucha investigación mi conclusión es que es un 50-50 Claramente siempre hay un ganador, pero depende de cómo juegue cada quien y se adivina lo que el otro va a hacer Los Listros Avis no tienen ningún tipo de oportunidad contra el Atrociraptor, después de accionar la distracción aceleradora escudada Los Listros estarán chocando con la pared y perderán eventualmente La batalla del Ankyloseratops también es complicada de calcular porque puede llevar muchos turnos Pues ambas criaturas pueden regenerar su vida y poseen escudos Si tuviera que adivinar, creo que a la larga el Ankyloseratops ganaría porque sus combos son muy regulares Y si toma ventaja de sus escudos y del sangrado, en algún momento el Atrociraptor caerá Si alguno de ustedes ya ha tenido este duelo en la arena ponganlo en los comentarios para que todos aprendamos juntos De momento lo dejaré como victoria para el ave Los escorpiones únicos no pueden ganar el Atrocodistis, no importa los movimientos que usen Siempre hay un camino por el que el Atrociraptor les puede ganar siempre que inicie con golpe astuto de grupo duro Bueno escuadrón, así queda la ficha técnica del Atrocodistis, la verdad quedo bastante sorprendido de lo roto que está Así que si lo están creando, pues es una de las mejores inversiones hasta ahora En cuanto a las mejoras, la tendencia de cómo se está usando se enfoca en potenciar vida y ataque Porque ya le es capaz de aumentar su velocidad La propuesta es 15 mejoras de salud, 14 de daño y 1 de velocidad Nos quedaría con 7019 de vida, 2533 de ataque y 127 de velocidad Recuerden seguirme en Instagram para que sepan de antemano que videos vienen y no olviden dejar su like Muchas gracias por apoyar mi contenido, espero verlos en el próximo video, chao